Buenos días, compañeros y compañeras. Mi presentación solo tiene dos transparencias, porque si no, vamos a terminar aquí muy tarde. Es un tema que requiere, yo lo sé, trabajarlo bastante, y no va a ser la primera vez que nos vamos a encontrar. Hay un proceso de divulgación de esta situación que vamos a enfrentar. Por eso hemos denominado esto, con ese título, arremetida para privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social, porque esto es una aspiración que ha tenido el sector de la empresa privada y los gobiernos toda su vida. Y ahora pareciera ser que consideran que lo pueden lograr. Pero nosotros le vamos a demostrar que no lo van a poder hacer. Ese es el punto fundamental. Esto nosotros, no importa qué discusión técnica nosotros hagamos. Y lo mostramos en el 2005. No ganaron una sola discusión técnica. Tampoco ganaron ninguna discusión. Pero impusieron. Porque la cuestión se definió políticamente. Y esto, nos guste o no nos guste, va a terminar en las calles. Va a terminar en las calles, porque van a querer imponer. Y va a depender de nosotros. Pero no le quiero dar la razón a un compañero que decía que cuántos minutos tenía. Dice, 20 minutos. Dice, no hombre, esa es la introducción de William. Así que no le voy a dar la razón. La filosofía es de trabajo a la tumba. Eso es lo que nos quieren imponer. De trabajo a la tumba. La segunda transparencia es esto. Nosotros la presentamos en el año 2005. Que es la filosofía del gobierno, la empresa privada y de las instituciones financieras sobre la caja del Seguro Social. Trabaje más, pague más, cobra menos y muérase rápido. Porque eso es lo que nos plantean. Ahora, lo que yo señalo y el conjunto de organizaciones que yo represento, lo que planteamos es que es necesario cambiar la visión que nosotros nos han impuesto. Nos han metido como especie de un chip, ¿verdad? Como algo en la cabeza. Que las pensiones son una dádiva. Nos han dicho eso. No, las pensiones son un derecho, compañeros. Las pensiones son el reconocimiento de la sociedad que después que nosotros trabajamos toda la vida cotizando o no cotizando porque aquellos que trabajan y no cotizan están contribuyendo al país. Todo trabajador del campo que le roban sus cuotas o que no les pagan sus cuotas o que no está trabajando formalmente, está contribuyendo a este país. Y por eso muchos países tienen pensiones para todos los trabajadores, cotizan o no cotizan. Entonces eso es un derecho, no es una dádiva. Y tenemos que interiorizar eso. Porque a veces nosotros repetimos el discurso del sector de la empresa privada y del gobierno. El otro elemento es que nos dicen lo que ocurre es que los trabajadores no aportan lo suficiente. Los trabajadores no pagan sus pensiones. Bueno, nosotros tenemos que enfrentar eso. Es cierto que los trabajadores no pagamos nuestras pensiones, pero no podemos pagar nuestras pensiones. ¿Cómo podemos pagar nuestras pensiones con los salarios de miseria que ganamos? Nos dicen que es un ahorro. Las pensiones son un ahorro, dice. El problema es que el panameño no ahorra. ¿Y cómo vamos a ahorrar con los salarios de miseria que tenemos? Pueden ahorrar los que ganan mucho dinero. Pero nosotros no. Nosotros dependemos de nuestras pensiones. Por tanto, no es cierto que nosotros tenemos que pagar nuestras pensiones. Porque la pensión, repito, es el reconocimiento social de que después que un trabajador toda su vida labora no lo podemos dejar al intemperie a que muera debajo de un puente. Como existe el seguro de desempleo. ¿Qué es el seguro de desempleo? Que estamos luchando también por el seguro de desempleo. El reconocimiento de la sociedad, que no puede haber empleo. Y entonces la sociedad dice, bueno, a los desempleados hay que hacerle una contribución. Porque están desempleados no porque quieren estar desempleados, sino porque no hay trabajo. Ese es el punto fundamental. Tenemos que entender que las pensiones es la extensión de una vida saludable. No solo es un problema de recibir un ingreso, sino que hay que visualizarlo como una cuestión integral que está vinculado, como ya se mencionó, al programa de enfermedad y maternidad, al programa de riesgos profesionales, al tema de la salud, al tema de la alimentación. Se trata de una vida saludable. Y nosotros no ganamos las elecciones. Pero el plan de la vida digna sigue vigente. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear. El plan de la vida digna. Y exigimos pensiones dignas también. Nos dicen que hay que cambiar la edad de jubilación porque ahora vivimos más tiempo. Miren esto. Ocurre que, imagínese usted, antes había una expectativa de vida de 60 años, de pronto mejora la salud, los sistemas de salubridad, y nuestras expectativas de vida suben a 75 años. 15 años más. Y cuando estamos a punto de jubilarnos, dicen, no, no, espérate un momentito, tienes que trabajar 15 años más todavía, porque las expectativas de vida aumentaron. Oiga, las personas aquí, muchos trabajadores se levantan a las 4 de la mañana, algunos a las 3 de la mañana, y regresan a las 7, 8 de la noche a su trabajo. Y eso es de lunes a sábado. Aquellos que tienen suerte de tener un trabajo, porque pareciera ser que es eso, estar de suerte. Y cuando usted está jubilándose, donde usted piensa que va a tener una mejor condición de vida para poder descansar, le dicen, no, no, espérate, espérate, todavía no. Lo que pasa es que tú estás viviendo mucho. Y por eso decimos, trabaja más. Paga más. Cobre menos. Cobre menos y muérete rápido. Miren, el negocio, para estos señores del sector de la empresa privada y quienes nos gobiernan, es que usted se jubile hoy y mañana se muera. Porque así no le cuesta un real. Y todos los fondos quedan para ellos. Nosotros no podemos asimilar esa filosofía y eso es lo que nosotros sentimos que tenemos que cambiar ese chip. porque muchos pensamos que es verdad. Hombre, como vivimos más tiempo, es lógico que nos aumente en la edad de jubilación. Por favor, no podemos aceptar eso. Tenemos que pelear por jubilarnos con nuestro último sueldo, compañero. Oiganme, nosotros ya hemos como aceptado que cuando nos jubilamos tenemos que aceptar una jubilación menor a nuestro sueldo y nos meten 60%. Si usted gana 600 balboas, se jubila con 360 balboas, si logra llegar a la jubilación. Y entonces peleamos es para que no nos bajen de 60 a 40, como es la propuesta que está planteando el sector de la empresa privada, de 60 a 40 y subirnos a 70 años y pagar cuotas de 360 cuotas, 30 años. Esa es la propuesta. Y nosotros como que interiorizamos que aceptemos menos de nuestro sueldo completo. Por favor, si acaso cuando nosotros nos jubilamos nuestros gastos de vida disminuyen. No. Primero, o siguen igual o aumentan. Porque a mayor edad nuestras enfermedades son más frecuentes y eso lleva a que tengamos que hacer más pagos. Pero ¿cuántas familias no apoyan a sus hijos, a sus nietos? ¿Cuántos tienen su hipoteca refinanciada las dos, tres, cuatro y cinco veces? Precisamente para poder sobrevivir. No vivir. Sobrevivir. Porque los salarios que tenemos nosotros no son salarios para vivir, son salarios para sobrevivir. Y las pensiones que nos quieren dar no son siquiera para sobrevivir. Es para que no nos muramos tan rápido. Eso es todo. Pero lo ideal es que nos muramos rápido. Entonces, estas cinco cuestiones que acabo de mencionar son elementos fundamentales que nosotros tenemos que cambiar esos chips que tenemos en la cabeza. Tenemos que cambiarlo. Las pensiones son un derecho. Tenemos que jubilarlo con nuestro último sueldo. Las expectativas de vida no deben ser criterios para subir edad de jubilación. Son criterios absurdos. ¿Ya? ¿Qué vamos a escuchar en estas discusiones? Bueno, lo que escuchamos en el año 2005, pero van a aparecer otras cosas. Ya he mencionado las expectativas de vida han aumentado y por eso hay que aumentar la edad. Que tenemos pensiones generosas. Eso ya se ha dicho. Que los panameños tenemos pensiones muy grandes, dice. Miren, el 50% de los pensionados tienen pensiones de 400 balboas y menos. Y el 37%, es decir, 37% de los pensionados de cada 100 tienen pensiones entre 250 a 400. ¿Quién puede vivir con 400 balboas y menos? Y nos dicen que tenemos pensiones generosas, nos dicen. Y lo vamos a escuchar. Nuestra propuesta de todo el movimiento social es unir los dos sistemas y volver al sistema de reparto definido. Esa es nuestra propuesta. Pero, ¿qué van a decir? Que le queremos robar el ahorro a aquellos del sistema privado. No, compañeros. Lo que nosotros estamos pidiendo es que a esos que están en el programa privado tengan una mejor pensión futura. Porque todos los estudios, y aquí puedo citar la OIT, al menos en eso yo estoy de acuerdo con la OIT, hay otras cosas en las que no. Pero la OIT señala que los sistemas privados producen pensiones inferiores a las de reparto definido. Y la OIT está en contra de la privatización a pesar de que proponen un pilar privado. ¿Verdad? Pero públicamente, ellos señalan, los programas de privatización producen pensiones inferiores. Entonces, vamos a enfrentar eso porque le van a querer vender a los profesionales y a los jóvenes que les queremos robar sus ahorros. Cuando lo que queremos es que tengan una mejor pensión. Todos los sistemas privados que se han ejecutado en el mundo están tendiendo a volver a los sistemas de reparto definido. ¿Por qué? Porque, miren, hay sistemas privados en América Latina que se están jubilando con el 17% de su salario. El mejor de los casos, 37,5%, el mejor de los casos cuando se ha privatizado. Y eso ha llevado a que se revierta el sistema porque han habido sistemas que han quebrado. Porque las administradoras privadas han hecho lo que han querido con esos fondos. Compañeros, yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 35 años y menos? ¿Cuántos? Levanten, levanten la mano sin miedo. Sin miedo. Bueno, aquí hay como una tercera parte, miren, como una tercera parte, 33% más o menos. ¿Pero qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque todos los que levantaron la mano, lo más probable es que estén en el sistema privado. porque desde el 2008 no se incorpora ningún trabajador nuevo al sistema de reparto definido. Todos, por obligación, entran al sistema de pilares privados. Y ustedes, compañeros, que levantaron la mano, se van a jubilar con 40% o menos de su salario. Porque va a ir bajando. Pero además, los sistemas privados no hay garantía de con cuánto usted se va a jubilar. Depende de lo que han resultado las inversiones. Y si usted, cuando termina su edad, su época de trabajo y entra a la jubilación, cuando termina, le hacen un prorrateo, bueno, mensualmente, con los fondos que tú tienes, puedes vivir, vamos a suponer, vamos a calcular tus expectativas de vida y vamos a suponer que tú vas a vivir 10 años más. Pero si ocurre que usted vive más de 10 años, a los 10 años sí se le ocurre, porque es una cuestión de voluntad pareciera ser, ¿verdad? Ah, no, es que yo quiero vivir más o quiero vivir menos, ¿no? Entonces, ocurre que si usted por desgracia, porque sería una desgracia, vive más tiempo, bueno, su fondo va a alcanzar hasta los 10 años, después de 10 años va a ver cómo se las arregla. Esos son los fondos privados, compañeros. Así es. Claro, y como está con mucha vitalidad, seguro lo van a contratar enseguida. Entonces, por eso hacía esa pregunta, compañeros. Porque ya han pasado 24 años, 24 años, la gente que empezó a los 18 años a trabajar, hoy día tiene más o menos 35 a 37 años. Y esa gente no pudo haber ingresado al sistema de reparto definido. Ahora, ¿qué proponen ellos? Ya lo hemos mencionado, Saúl también lo mencionó, pero solo para anotar. Todavía tengo 45 minutos. Privatizar. Eso es lo que por eso decimos allí, la arremetida de privatizar. Privatizar todo. Ustedes saben cuánto pagamos de seguro social en conjunto, 22%. Nosotros pagamos los trabajadores 9,75 y el sector patronal dicen 12,25. En verdad, todos lo pagamos nosotros, porque ese 12,25 que ellos dicen que aportan, ellos lo descuentan de su... para pagar impuestos sobre la renta, lo descuentan como salarios pagados y eso le hace que le cobre menos impuestos. Pero además lo transfieren a los precios de las cosas que nosotros compramos. ¿Verdad? Pero vamos a suponer que está esa división, 9,75 los trabajadores, perdón, 9,75 los trabajadores y 12,25 los empresarios. Pero en el caso de invalidez y muerte de las pensiones nosotros aportamos 9,25% y la empresa 4,25. Nosotros estamos financiando la mayor parte de nuestras pensiones y yo les digo que no podemos financiar nuestras pensiones, nuestros salarios no dan para pagar nuestras pensiones. Y hablamos de cambiar el modelo neoliberal porque ese modelo es el que ha profundizado la distribución, la concentración de la riqueza, se ha producido un deterioro del salario de los trabajadores, se ha producido un aumento del costo de la vida de los trabajadores y eso hace que se produzca también menos empleo. Y esa gente que no está empleada ¿qué expectativa de vida tiene para jubilarse? Aquí miren el 14% de los cotizantes pagan tres cuotas y menos escúchense bien 14% de los cotizantes pagan tres cuotas y menos al año esos no se van a jubilar jamás el 43% paga seis cuotas al año es decir hoy día usted tiene que aportar 20 20 cuotas 20 años de cuota con 20 años bueno si usted solo pone seis cuotas al año tiene que trabajar 40 años compañero si le suben a 25 años que se plantea 300 cuotas usted tiene que trabajar 50 para jubilarse y si le suben a 30 que es la propuesta de Dinomón 60 años y si usted empezó a los 18 años a trabajar y tuvo la suerte de poder trabajar todos esos años tiene 78 y todavía tiene que seguir trabajando para jubilarse y cuando se va a jubilar se va a jubilar con el 40% dentro de 60 años cuyo costo de vida es claramente superior a lo que nosotros hoy día tenemos y el dinero que usted va a recibir allá a valores de hoy vale casi nada eso es lo que nos quieren imponer esa es la propuesta por eso reitero esa expresión trabaje más pague más cobre menos y muérase rápido y eso es lo del 2005 y ahora Saúl lo mencionaba Dinomón yo añado ahora Roberto Bremes fueron los dos que presentaron la propuesta en el programa IBM el libertario ese que ha salido en distintas redes apoyando a los grupos estudiantiles libertarios Roberto Bremes y en su visión nosotros no merecemos pensiones nosotros tenemos que ahorrar y usted jubilese con lo que le dio su ahorro si usted no puede ahorrar esa mala suerte es suya pero el Estado no puede cargar con eso esa es la filosofía de ellos pendejos somos si nos permite si nos dejamos imponer esas cosas pendejos somos esa es la realidad ya dije aumento a 65 a 70 años disminuir a 40% la pensión base calculada sobre el promedio de salario de toda su vida antes era de los 5 mejores años lo cambiaron el año 2005 a 10 a los mejores 10 años lo cual hace que se disminuya el promedio y ahora están planteando el promedio de toda su vida hombre cuando usted empezó a trabajar cuánto usted ganaba 5 años después cuánto usted ganaba cuánto usted está ganando obviamente el promedio va a ser bajo y sobre eso le van a aplicar el 40% oígame cuánto cuánto se va usted a jubilar oígame por eso yo digo pendejos somos si le permitimos que nos hagan eso hombre y no solo pendejos sino merecidos lo tenemos merecidos por no haber peleado contra eso esa es la realidad que nosotros tenemos que vamos a enfrentar porque este gobierno ha dicho que es de empresa privada pero quien ha dicho que los anteriores no han sido de empresa privada todos han sido de empresa privada lo único que este lo dice este es cínico y lo dice los otros no lo han dicho pero han sido igualmente de empresa privada y con esa filosofía pública de empresa privada que creen que va a producirse un sistema de pensiones solidario no si 30 minutos todavía no ya estoy terminando bueno de acuerdo a mi reloj tengo dos minutos y medio que planteamos nosotros cuál es nuestra propuesta ya se ha señalado nuestra propuesta está aquí actualizada desde el año 2005 pero voy a resumir algunas cosas ya hemos dicho volver al sistema de reparto definido cambiar el modelo económico jóvenes o sea nosotros no podemos cambiar esto basado en una distribución tan desigual del ingreso los salarios cada vez representan una menor proporción del producto interno bruto representaban 48% en 1992 hoy día estamos a 22% el gobierno cobra cada vez menos impuestos y le libera a las empresas a las grandes corporaciones el cobro de impuestos era el 15% en 1992 los ingresos que cobraba el gobierno de los impuestos con respecto al producto interno bruto hoy es el 7,7% y la empresa privada paga menos gana más y contribuye menos pero el otro elemento que quería mencionar y que se me pasaba era que en el programa de maternidad la empresa pone el 8% en enfermedad y maternidad y los trabajadores el 0,5% miren que benevolentes ellos ahí ponen el 8% nosotros 0,5% en las pensiones no en las pensiones nosotros ponemos más que ellos pero porque hacen eso porque el programa de maternidad le compra productos a la empresa privada y lo que dan allí les vuelve a ellos ese es el punto nosotros tenemos que luchar que es parte de la propuesta que quienes deben pagar las pensiones es el gobierno y la empresa privada por eso estamos en contra de las paramétricas en contra del movimiento social no aumento es decir contra las paramétricas que vayan en contra del movimiento social para aclarar ¿verdad? para aclarar hubo alguien que me indicó que esa cosa no estaba muy clara porque me hizo así como pero entonces yo aclaro aclaro eso es importante eso es importante ¿verdad? entonces tenemos que cambiar el modelo económico compañero o sea nosotros no podemos esperar resultados distintos si seguimos con el esquema neoliberal podemos volver al sistema solidario y sigue el modelo neoliberal y eso no resuelve el problema ¿ya? el Estado tiene que aportar más ahora si se me venció le pido la benevolencia de dos minutos para terminar autonomía autonomía ya se mencionó el presidente diciendo no vaya no va a licitaciones ¿verdad? oígame pero si se supone que la cárcel es autónoma pero eso lo que prueba es que no hay autonomía nunca ha habido autonomía y nosotros lo planteamos en el año 2005 la necesidad de verdadera autonomía ¿quién debe elegir el director? ¿por qué lo tiene que elegir el presidente y después ratificado en la asamblea? ¿por qué? ¿por qué? el gobierno nunca paga las cuotas que nos descuentan a los trabajadores del sector público nunca las paga le entrega bonos al seguro social pero bueno uno puede decir está bien puede que sea una buena inversión pero ¿a qué tasa de interés? ¿la decide el gobierno? ¿a qué tiempo? ¿la decide el gobierno? ¿es esto lo que le damos y punto? no tenemos que tener autonomía para desarrollar inversiones hay que romper con ese mito del programa de vivienda que si ciertamente hubo robo allí y nadie pagó por eso a pesar de que fue condenado a pesar de que fue condenado porque Abraham Sayed fue condenado pero no estuvo un día en la cárcel pero ¿quién dice? nosotros estamos vendiendo tierras se vendieron tierras costeras para que hicieran hoteles y haber disminuido y lo que dice Dinomón que hay que sacar unas deudas que no son ya cobrables eso lo ha venido haciendo la administración pasada aquí está Guerrero que es representante ante la junta directiva de la caja del seguro social por parte de los trabajadores el único trabajador digno allí en esa junta directiva que se ha opuesto a toda una serie de arbitrariedades allí en la junta directiva y las han quitado 50 millones sacaron como cuentas malas que no se pueden cobrar y entonces esos que pagaron a quienes le descontaron esas cuotas ¿qué pasó con sus cuotas? esos trabajadores no se les contabiliza sus cuotas entonces compañero cantidad de cosas podríamos seguir hablando aquí pero no se trata de eso se trata de crear un preámbulo porque aquí esto va a seguir un preámbulo para prepararnos a esta lucha porque repito pendejos somos si permitimos que nos impongan tales atrocidades contra el movimiento social y merecido además lo tenemos pero yo confío como ocurrió en el año 2005 como ocurrió recientemente contra la lucha de la minería porque además ahora nos están diciendo aprobemos el proyecto minero porque ahí vamos a sacar dinero y por favor yo espero que tampoco caigamos en esa trampa es como que le digan a usted bueno vamos a darle vida a usted matándolo ¿verdad? porque la minería es muerte como se dice allí la minería es muerte entonces vamos a darle mejores pensiones a usted matándolo con la minería no compañero esa no es la solución así compañero que yo confío en que nos encontremos en esta lucha para enfrentar estas pretensiones de este gobierno y del sector de la empresa privada y de los organismos financieros internacionales que están avalando esa propuesta para impedir y derrotar esa propuesta anti-vida porque es una propuesta anti-vida y sigamos defendiendo el plan por la vida digna muchas gracias compañero ¡Viva la vida del pueblo que nunca! ¡Viva la vida del pueblo que nunca! que nunca! ¡Viva la vida